¿A quién debemos de hacer un chequeo cardiovascular antes de correr una 10K? A partir de unos 40 años deberíamos de hacernos prácticamente todos un chequeo cardiovascular. ¿Y qué deben incluir? Pues la entrevista con el médico que te va a preguntar por los antecedentes familiares. Se va a realizar un electro que ya nos da mucha información, un electroreposo, una ecografía de corazón, un ecocardiodoppler, para ver cómo es el corazón, cómo contrae, cómo son las válvulas y hacer una prueba de esfuerzo que nos va a informar sobre la parte funcional. Es decir, en el electro es normal, aparecen arritmias durante la prueba de esfuerzo que es el equivalente a correr esa 10K. Si realizamos ese tipo de chequeo, la verdad es que vamos a tener una información importante para prevenir, por ejemplo, la muerte súbita durante una carrera.